Antes de comenzar este vídeo aprovecho para comentar lo siguiente y es que muchos de los directos que hago o vídeos que subo no se os notifican porque YouTube está haciendo bastantes cambios de tal forma que si queréis conocer todas las novedades del canal lo que tenéis que hacer es darle al botón de suscribirse y a su vez importantísimo activar esta campanita, es muy sencillo así que dicho esto os dejo con el vídeo, espero que disfrutéis y ya sabéis que un pequeño me gusta se agradece, un besazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!